Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a sonyers.com Hoy queremos comentar con todos vosotros 5 de los lanzamientos más importantes que se van a producir a lo largo de este mes de julio para nuestras Playstation 4 En primer lugar, como estáis viendo, se trata de Crash Bandicoot Insane Trilogy Sé que técnicamente salió a la venta el último día de junio pero está claro que no podíamos empezar esta serie de vídeos sin comentar el lanzamiento por excelencia de este mes Mañana, día 7, llega Cars 3 Se trata de una adaptación de la película que sale la semana que viene en el que vamos a poder competir en carreras y desafíos con los coches que protagonizan las películas Cada uno de estos vehículos va a tener su propia personalidad Y bueno, eso va a aportar una serie de características concretas a cada una de las carreras Es un videojuego orientado para los más pequeños de la casa pero que también recomendaría para aquellos que empezamos a tener canas o nos estamos quedando sin un pelo de tonto Así que, un buen juego para jugar en familia este Cars 3 que sale mañana, día 7 Y el día 11 llega el otro lanzamiento fuerte del mes Si antes os hablábamos de Crash Bandicoot Ahora os hablamos de la remasterización de Final Fantasy XII de Zodiac Age Una remasterización que incluye todo el material que no llegó a salir de Japón en su día Y que actualiza el juego tanto a nivel gráfico como a nivel sonoro Y también corrige uno de los graves problemas de la versión original en PlayStation 2 Los tiempos de carga Todo esto queda corregido en esta nueva versión, en esta remasterización del título Y este es el juego que puede hacer que no pises la playa en todo el verano Más de 100 horas de fantasía te esperan Y es el juego totalmente imprescindible como mínimo para este mes de julio Y como veis también va a llegar el día 25 Payer ¿Y Payer qué es? Pues es lo nuevo de los creadores de Bastion Es un videojuego indie que plantea una historia al estilo Juegos del Hambre Un juego táctico que puede sentar muy bien en estas tardes muertas de verano Totalmente recomendable Ya ves que el acabado gráfico es bastante curioso Pero es muy resultón Y la verdad es que tiene muy buena pinta Llega el día 25 Payer Y finalmente acabamos con Superhot Beer Un videojuego creado específicamente para la realidad virtual Que ya contó con su versión para PC Y que ahora llega a las PlayStation Beer La gracia del juego es su mecánica Si tú no te mueves el tiempo no avanza Si tú te mueves el tiempo avanza Por tanto has de ir preparando tu estrategia de movimiento Para poder resolver cada uno de los tiroteos que va planteando el juego Un videojuego muy recomendable si tienes PlayStation Beer Pues esto es todo Gracias por habernos acompañado Gracias por este rato que hemos pasado juntos Podéis seguirnos en la web Podéis seguirnos también en Facebook También en Twitter También en Youtube Y no olvides darnos tus opiniones Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!